y creo que eso es de mala persona. Bruno Farano te saluda. ¿Cómo...? Bueno, ayer fue un día convulsionado por tus declaraciones, ayer en la tarde. ¿Por qué decidiste de una vez por todas salir a... Bueno, a contar qué fue lo que había sucedido con Diego Flores, que bueno, que terminó dejándote fuera del plantel y que ahora te obliga prácticamente a buscar un nuevo horizonte? Mirá, la verdad que hoy cuando me levanté, ayer en la noche, no pensé que iba a causar tanto revuelo, que se iba a viralizar tanto, pero bueno, evidentemente es San Martín, esto es un club enorme, no estaba acostumbrado a lo que era esto y no quería por ahí que se manifiesten un poco las cosas con el tema plantel técnico, pero bueno, en lo particular no cambiaría nada, en lo que dije es así tal cual lo conté y todo desencadenó este fin de semana. Los chicos viajaron el viernes para jugar con Tristán Suárez el sábado en Buenos Aires y luego se iban a Santa Fe a concentrar, entonces yo tenía cinco o seis días prácticamente para entrenar con los chicos que no estaban convocados, que son más o menos seis, siete jugadores, más algunos chicos de la liga, siempre se hace algún reducido, ¿viste?, para ponerme a punto, ya que no estaba entrenándome en el plantel, yo solo corría con un reloj alrededor de la cancha, entonces dije, bueno, estos cinco o seis días voy a aprovechar para, ya que no está el cuerpo técnico, ni la mayoría del plantel, para entrenar y volver a sentirme importante yo, ¿viste? y el día sábado hacemos fútbol con la liga y Ariel Marcos, que está a cargo, me decía, Iván, yo lo lamento en el alma, pero Flores me dio la orden de que vos sigas corriendo alrededor de la cancha, entonces creo que eso fue lo que desencadenó para que yo salga a hablar, porque a vos te puede gustar futbolísticamente o no un jugador y apartarlo para darle una salida, pero no permitir que el jugador entrene mientras vos estás en Santa Fe, creo que eso es de mala persona, entonces por eso fue que decidí salir a contar un poco lo que venía pasando. ¿Y vos no intentaste hablar con los dirigentes para tratar de tener alguna solución al respecto? Porque no es común esto, de que un entrenador no deje entrenarse a un futbolista con otro grupo, o sea, está bien el grupo que él maneja, pero si hay otro grupo a cargo de otro entrenador y por lo general no te metes en ese tipo de decisiones. Claro, bueno, eso es básicamente lo que es él como profesional y como persona, yo ayer en la nota dije que él quiere estar en todos lados, él es quimiciólogo, él es médico, él es dirigente, se encarga de organizar todo, todo quiere que pase por él, entonces cuando vos te crees más que los jugadores es porque estás piseando el camino. Y con los dirigentes, sí, hablé, lo estamos tratando, lo está tratando Omar también, que es mi representante, pero bueno, no es fácil, no es fácil porque yo ayer también lo dije, la idea nuestra también es darle algún resarcimiento al club por haber confiado en mí, por haberme traído, más allá de que lo deportivo no se haya dado, entonces estamos ahí tratando de definir eso, pero sí, los dirigentes están al tanto y saben, lo que pasa es que hay una realidad, el equipo está puntero, va a jugar ahora una copa, desde los resultados es muy difícil por ahí tomar una decisión para los dirigentes, pero bueno, yo tenía, me duele lamentablemente justo ahora, antes de un partido importante, tenía que salir a hablar, pero yo la verdad que no la estoy pasando bien acá, entonces el fin de semana este exploté y bueno, no me quedó otra. Cuando fue el primer encontronazo con Flores, allá luego de la derrota con San Miguel, ¿te arrepentís de algo, de lo que dijiste, que quizás haya herido al técnico para que tome la decisión de separarte del plantel? ¿O cómo fue la situación esa? Y mira, uno ya con un poco de experiencia entiende que hay que hablar muy poco con los técnicos y por ahí no tener que ir a pedir explicaciones ni nada, no me arrepiento de lo que hice, sí me arrepiento de no haber insistido un poco más en el mercado de verano para salir a esas posibilidades que yo tenía para sumar minutos, porque yo me la veía venir y por eso insistí, no tanto, pero insistí como para irme en el verano, pero después no, no me arrepiento de haberlo hablado, de haberlo ido a encadar y a pedir explicaciones, pero no porque me haya sacado posa a Miguel, mi bronca fue por qué no me dejó salir en el verano y diciéndome quédate que te voy a usar, yo no me olvido más esa frase, no, quédate que acá todos competimos, te voy a usar, entonces esa es la bronca que me da a mí. Iván, a mí me habían comentado, decime vos si es verdad o no, que en esas charlas, cuando vos te querías ir, él te dijo, vos estás muy en consideración, sos mi tercer central, detrás de los dos titulares, y vas a tener muchas chances de jugar, fue lo que te dijo, es tan así, digamos, porque después no se cumplió para nada, digamos, en los papeles, en la realidad. A ver, no, a ver, no puso posiciones, digamos, no es que me dijo, vas a ser el tercer central, el primero, el cuarto, él fue con la teoría, como, a ver, la mayoría de estos técnicos, se cubren un poco, no quieren decirle al jugador algo, que por ahí después no pueden cumplir, pero, me dijo que sí, que iba a estar bien considerado, que me iba a usar mucho, o bastante, y entonces, mi bronca fue, ¿qué cambió? Desde la primera fecha, a la cuarta, pasó un mes nada más, ¿qué pasó en ese discurso? Entonces, eso es lo que no entiendo, y esa es la bronca mía, que sigue hasta el día de hoy, que me hizo perder, prácticamente, seis meses de mi carrera. Iván, y la relación con el resto, del plantel, ¿en cómo está, con el entrenador? Porque, decís que, que se quiere meter en todo, y eso, por lo general, en los grupos de fútbol, no caen bien. No, no, a ver, el plantel está, está unido, está bien, el plantel, son unos muchachos bárbaros, es más, me acompañan, me apoyan en este momento, es un grupo, un grupo fuerte, unido, pero bueno, hay actitudes, obviamente, que no, no caen bien. Yo hablo mucho con, con los chicos, me hice, de amigos de acá, de los chicos de, de Tucumán, y bueno, con el Nene Verón, pasa lo mismo, con el Chuni Moreno, pasa lo mismo, nadie puede entender, por qué el Chuni Moreno, de meter dos goles, en 70 minutos netos, que debe tener, 80, 90, no sé, no, no es más considerado, hay algo, hay cosas que no se entienden, pero bueno, ya de lo deportivo, por eso no, no quiero hablar mucho, de ese tema, porque, no, no le puedo decir nada, al muchacho, porque hoy, si no ganaba San Juan, el otro día, estaba puntero, más allá de, de la irregularidad, no, por eso no quiero hablar mucho, de lo deportivo. Pero, pero él es así, digamos, así que en ese trato, que decís, soberbio, que quiere tener todo digitado, ¿están bien con el resto de los jugadores, o es solamente con algunos, con algunos, nombres determinados? Mirá, con, con el plantel, no tanto, no tanto, sí se nota esa soberbia, esa, esa, no sé cómo decirte, ese descaro con, con los, con los empleados, viste, con, con la gente que labura en el club, con, con la gente de prensa, por ejemplo, el, el fotógrafo, nosotros viajábamos, él viajaba con nosotros a los viajes, a veces cuando íbamos en micro, y concentrar en el mismo hotel, hoy, el fotógrafo, lo hacen ir a un hotel aparte, ¿no? O sea, no, no me parece tanto, va, ya, ya cruza un límite, es gente del club, a la gente del club la tenés que tratar bien, eso me parece que no, que no va, viste, pero, pero después con el plantel, a ver, trata de ser, eh, bastante bien el, el, el tipo, no, no es que, que, que genera ahí discordia con los jugadores, ni nada, así por ahí, es más con, con los empleados. Bien, Iván, ¿y cómo va, tenés algo sobre tu salida, eh, pensás que se va, a, a dar en este mismo mercado de pases que va a arrancar, o, ¿se puede llegar a dar que si San Martín quizás, cambia el entrenador hasta que se abra el mercado de pases, o hasta que se cierre en realidad el mercado de pases, vos, pienses, eh, en seguir en San Martín? Y, mirá, eh, lo de la salida, es, sí, es lo que estoy buscando, quiero que se de ahora, porque yo necesito sumar minutos, ya con 29 años, eh, prácticamente seis meses sin jugar, no, no es viable, eh, y lo de la posibilidad de quedarme acá, más allá del entrenador que esté de turno, eh, no hay que ser necio tampoco, desde lo deportivo, en la cuestión defensiva, no tengo nada para, para decir, incluso los, los chicos lo hacen muy bien, somos la valla defensiva, eh, yo creo que va a ser difícil que, que continúe, pero más que nada por eso también, porque, va a ser difícil otra vez volver a, a ganar su lugar, ya los chicos se asentaron, eh, pero sí, lo de la salida, quiero que sea, sí, sí, este, este mercado. Bueno, Iván, te agradecemos, este contacto, esperemos que, que todo se solucione, y que se venga lo mejor para vos. Iván, perdón, la última pregunta, eh, ya tenés alguna propuesta, o analizando alguna alternativa, para, de algún club, para irte ahora en este mercado de pases? Eh, no, mirá, los, los clubes que me han, eh, contactado en el verano, lamentablemente, eh, como todos, ya, ya están armados, ya es un plantel armado, eh, y no sé, ahora, si, si van a tener interés nuevamente, pero la idea es tratar de, de ir a un club a, a recuperar estos minutos perdidos, donde no, no pude hacer prácticamente todo el año que estuve acá, ¿no? los últimos seis meses, así que, bueno, esa es básicamente la idea. Bien, Iván, te agradecemos mucho la comunicación que tengas, buen día. a pa��, a pa a pa��. ¿Quién, a pa��, a pa��, a pa��, CC por Antarctica Films Argentina